Tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón deja encantado Ven tomar mi mano para huirme esta feliz oscuridad En el instante en que te volví a encontrar mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar Que cuando era aquí fue tan valioso para mí Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigas pensando en él, no puedo yo saberlo Pero sé y entiendo que amor necesitas tú Y el valor para pelear en ti no hallarás Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida, no me importa si amarte el beso Ven tomar mi mano para huirme esta finita oscuridad En el instante en que te volví a encontrar mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar Que cuando era aquí fue tan valioso para mí Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigas pensando en él, no puedo yo saberlo Pero sé y entiendo que amor necesitas tú Y el valor para pelear en ti no hallarás Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida, no me importa si amarte el beso Ven tomar mi mano para huirme esta finita oscuridad Voy a amarte para la vida, no me importa si amarte el beso Ven tomar mi mano para huirme esta finita oscuridad Y el valor para la vida, no me importa si amarte el beso Ven tomar mi mano para huirme esta finita oscuridad